El día de hoy las autoridades educativas de las escuelas públicas de la ciudad de Alexandria pasaron todo el día desinfectando la escuela John Adams, cerrada a causa de un brote de norovirus. Más de 200 estudiantes y maestros presentaron síntomas, los síntomas que van desde malestar estomacal, náusea, vómitos y diarrea. Según las autoridades escolares con la limpieza se espera prevenir que se propague la enfermedad, se espera también que todo regrese a la normalidad el próximo lunes.